Hay que venirnos al código de isla chicos y vamos a meter el siguiente código, recuerda que si no lo alcanzas a ver te lo dejo en la descripción No te olvides que en mi canal de Twitch estoy regalando 5 pases de batalla, así que venga, te lo dejo en la descripción También te agradecería bastante que puedas utilizar mi código ROLE en la tienda Y bueno amigos, este es el código, al final tenemos que poner un 11 como lo verás en pantalla que viene siendo la versión de la isla que nosotros vamos a utilizar En esta ocasión ya saben, partida privada para que les pueda funcionar el modo de juego Les repito amigos, en serio, les agradecería bastante que puedan utilizar mi código ROLE en la tienda Sería lo mejor que pueden hacer por mí y no se olviden de suscribirse para que rápido les llegue la notificación de cuando ponga algún video relacionado con bugs Y que así saquen más niveles antes de que lleguen a parchar el bug Bien amigos, una vez que no se haya cargado ya saben, pueden estar aquí poniendo mi código ROLE en la tienda Se los agradecería bastante y bueno, cuando les salga el confeti, lo que tienen que hacer es muy sencillo Ahí está, el confeti van a agarrar esta grieta Lo siguiente es que vas a irte justamente al del lado izquierdo, este que estamos viendo aquí en pantalla El de Really Easy Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener que escalar hasta la parte superior sin que nos vayamos a caer Recuerda que si te caes tienes que reaparecer y volver a hacer todo desde el principio Una vez que hayamos llegado en una de las esquinas vamos a ver un botón Donde si nosotros interactuamos nos empieza a dar experiencia de manera AFK A ustedes les va a estar dando más experiencia, pero no solamente eso Si nosotros venimos hacia este lado va a haber otro botón el cual también nos va a estar dando más experiencia Y de esta manera va a ser mucho más rápido el ganar XP Tenemos que irnos por aquí, todo derecho donde dice imposible, también ese mismo lado Vamos a escalar por aquí, recuerden sin caerse chicos, sin caerse Tenemos que agarrar esta parte de aquí y escalar También tenemos que escalar lo más alto, lo más alto, mientras seguimos ganando experiencia, claro que sí Y del lado izquierdo habrá un botón donde si nosotros empezamos a interactuar Se hace mucho más rápido el ganar experiencia chicos Lo puedes presionar las veces que tú quieras sin problema alguno Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les vaya a gustar este pequeño bug Recuerden mi canal de Twitch ya en la descripción Y pues nada chicos, nos vemos en la próxima ¡Gracias!